Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia Y aquella prisa por saber quien eres y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? Había sido antes por ese lugar Creo que sí te había visto y no me atreviaba Y como si eso fuera un sueño te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas manos que ya había sentido Y no, no, juro que esto ya lo había vivido En esas noches que soñé contigo Si tú sabes lo que había conseguido No, no, juro que esto ya lo había vivido Y como siempre el tiempo pasa deprisa Amaneció de pronto Nos sorprendió la luz de la mañana abajo en el portal Con tus manos en mis manos Y con las ropas humedas Con el sueño en los ojos Pero feliz de estar ahí Y todo fue como un instante Mi tiempo tuve de decirte Que parecía que ya lo había vivido Aquellas manos que ya había sentido Aquellas frases que yo ya había oído Y no, no, juro que esto ya lo había vivido En esas noches que soñé contigo Y tú sabes lo que había poseído Y no, no, juro que esto ya lo había vivido Ya lo viví Pero lo volvería a vivir contigo Mamita Póngale sabor, póngale sabor Y como si esto fuera un sueño Te encuentro, te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas manos que ya había sentido Y no, no, juro que esto ya lo había vivido En esas noches que soñé contigo Sin tú sabes lo que había poseído No, no, juro que esto ya lo había vivido Uhhh Uhhhh Uhhh Uhhh Uhhh